¿Dónde están los peñacos? Pa'que jopile que hay que irnos y los guayes ¿Dónde están los peñacos? Ya, yo lo llamo, ya lo llamo y esto Rando un gay, oh 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 Mira la huacla, chanpea, huacla, chanpea Basta pisa manigón, tell me where you get it from La con you angel Don't let me in me Don't let me in me Talk like a chap Don't let me in me Talk like a chap Don't put a piece of money How you're getting from La con you angel Don't let me in Don't let me in Asota me Yo frano teo, teo, teo Con el pocho a calón, a calón, a calón Us producer tirando perreo 24-7 Mambo ¿Dónde está lo peñaje?